Fe, 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 fa Para entender que las que ya ahora son tus ojos y el amanecer Solo cruzamos miradas Así como en la vida a veces pasa Me dijeron que el destino no existe Pero esta historia estaba destinada Libres, love Nuestros besos son como el tiempo así de infinito Libres como el viento así te digo somos Libres, love Nuestros besos son como el tiempo así de infinito Libres como el viento Porque el sinónimo de regalo es presente Porque cuando estoy contigo eres lo único en mi mente Tus besos, sus caricias Nuestras conversaciones, como me inspiras Esto va más allá de lo superficial Cuando estoy contigo calza tan natural Todo pasó por algo, eran palabras vacías Pero ahora las entiendo porque tú estás en mi vida Solo cruzamos miradas Así como en la vida a veces pasa Me dijeron que el destino no existe Pero esta historia estaba destinada Libres, love Nuestros besos son como el tiempo así de infinito Libres como el viento así de infinito Libres, love Nuestros besos son como el tiempo así de infinito Libres como el viento así de infinito Libres como el viento, love Lo que pasa cuando tienes con quien detener el tiempo Te preocupamos siempre es que eso es solo puro sentimiento No tiene nombre, no tiene etiqueta Porque cuando se ama para qué hay que tenerla Deje llevar, no hay que temer Porque la vida se vuela sin ver Que más da, no cederé Pobre ni así va a caer Tú y yo, ese latido de un ritmo con tanto sentido Como palpitas, escucha el sonido de todo lo que en mi vida Somos libres, love Nuestros besos son como el tiempo así de infinito Estoy contigo Libres como el viento así de digo Somos libres, love Nuestros besos son como el tiempo así de infinito Libres como el viento Somos libres, love Nuestros besos son como el tiempo así de infinito Libres como el viento Libres, love Libres, love Libres, love Libres como el viento Libres como el viento así de infinito 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 Libres como el viento así de infinito